No vive el rey. Es por ello que veremos todos los niveles de poder de la versión mecánica del rey de los monstruos, y decidir cuál es la variante más fuerte. Empezando con esto, nos encontramos con Mechagodzilla, versión Reade y Player One. Obviamente es la variante más débil, debido que posee un tamaño de 30 metros, el cual si bien posee una gran artillería y es mucho veloz, y haber derribado tanto a Gundam y al gigante del hierro, no creo que sea rival para otras variantes de mayor tamaño, además que podrían algunos destruir la cabina del piloto que lo maneja. CyberGodzilla o Cyberzilla. Godzilla. Este sería el padre de Silla Jr., quien fue reconstruido por unos alienígenas, el cual tiene el poder para derribar a otros monstruos, pero de alguna manera su hijo lo derrotaría, y más que los marcianos que lo crearon, accidentalmente en la pelea dispararon en su brazo mecánico, por lo que sería aprovechado por Silla Jr. para rematarlo. Mechagodzilla, versión Showa. Una de las variantes más violentas, pues este después de Gaigan, fue quien hizo sangrar a Godzilla de una manera brutal, además de vapulear tanto a Anguirus y a King Caesar, de manera que se requirió que Godzilla tuviese un entrenamiento a base de truenos, más una alianza de King Caesar para poder derrotarlo. En la película de terror de Mechagodzilla, regresaría con un aumento considerable, pues este ahora ya no poseía la debilidad de su cabeza, dando una pelea igualada con Godzilla, solo hasta que la hija del Dr. Mafune muere, y así el Mechagodzilla pierda el control y deje de funcionar. Kiryu. Es el tercer Mechagodzilla visto en la historia, quien fue creado a base de los huesos del primer Godzilla del 54, el cual tendría una super fuerza física, que fue lo suficiente como para derribar al Godzilla actual, dando una pelea muy igualada, más que posee una arma especial, de la cual son muy pocos además de Godzilla en poder sobrevivir, en este caso nos referimos del arma del cero absoluto. Las versiones de un Leacea, no estoy seguro, pero todas las variantes tendrían un poder igual, a pesar de poseer habilidades y poderes diferentes. La versión de Mesh, diría que posee un mayor poder, ya que tanto en el juego original como en la creepypasta se vuelve complicado en derrotarlo, ya que al igual que Godzilla, puede variar en sus ataques, como dar patadas y arañazos, o disparar sus rayos mientras este salta. Mechagodzilla, versión Geisei. Considero que es muy superior a los demás, ya que fue una de las variantes, en poder matar momentáneamente a Godzilla, o ya de por si en su primer encuentro logro dominarlo, soportando su aliento atómico sin problema, incluso lograría vencer a Fierce Rodan. Cuando este se fusiona con la nave Garuda, es ahí donde su nivel de energía aumenta a niveles impresionantes, ya que se vuelve imparable, logrando vencer sin ningún tipo de problema de Godzilla y Rodan, a un punto de matarlos a ambos, solo hasta que Godzilla adquiera el aliento espiral gracias al sacrificio de Rodan, el cual sería lo suficiente para acabar de una vez a Mechagodzilla. Mechagodzilla Generations. Mechagodzilla Generations. Disparar un cortador láser, cañones maser dobles, proyectiles o cañones de plasma, y que además funciona de forma remota, sin la necesidad de un tripulante. El falso Mechagodzilla. Una variante del Mechagodzilla original del juego de la NES, solo que se presenta con una forma bizarra, el cual aparece cuando la vitalidad del Mechagodzilla original llega hasta la mitad, y el poder del glitch hace su efecto, mostrándose con cuatro patas y una cabeza con una forma humanoide. Posee una artillería y fuerza mucho mayor que el original, del cual puede vaciar una barra de vida más rápido, aunque quizás su desventaja es ser un poco más lento que el original. Mechagodzilla, versión Legendary. Una de las variantes más peligrosas y más dominantes, pues este logro dominar en tiempo récord a Godzilla, incluso por momentos domino a ambos reyes como a este último y a Conan la pelea, algo similar a Mechagodzilla Showa. Puede disparar múltiples cañones de sus hombros, para poder hacer retroceder a sus rivales, puede usar sus propulsores para encestar golpes devastadores, utilizar su cola como taladro en modo de defensa, y por supuesto la más letal. Usa un rayo de protones el cual superó en la colisión de rayos al aliento atómico de Godzilla, sumado que fue capaz de partir a la mitad a un Skullcrawler como si fuese mantequilla, y más tengamos en cuenta que es controlado por las cabezas muertas de Ghidorah, por lo que nos podemos dar una idea de que tan cruel puede llegar a ser esta versión, siendo necesario la combinación tanto de los dos reyes como una pequeña ayuda humana para poder frenarlo. Berserk. Se trata de un boceto o proyecto cancelado de Godzilla, el cual sería una de tantas ideas de cómo se vería, con la diferencia que este sería un virus de origen extraterrestre, y con el tiempo se volvería una masa gigante sin forma, sumado que tendría control de otros aparatos eléctricos. Si posee ciertas habilidades, no me quiero imaginar cómo podría llegar a ser si lograse manipular a los mechas vistos. Mechagodzilla, versión anime o apocalipsis. Al principio media 50 metros, siendo la última esperanza de la Tierra para tratar de detener a Godzilla. Fue construido en secreto con la ayuda de los biosaludos, en su desarrollo incorporó tecnología nanometal, sin embargo a pesar de que pasó 4 años en desarrollo, no se activó correctamente debido a causas desconocidas, y fue abandonado en marzo de 2046. Se dice que la pérdida de Mechagodzilla fue un golpe final para la Unión Global, a un punto que empujó a la humanidad a abandonar la Tierra. Cuando Haruo y su sombre llegan a la Tierra, en su paso logran encontrar la ciudad Mechagodzilla, debido que el nanometal usado para construir a Mechagodzilla ha evolucionado, lo que ayudó a mejorar las armas y los trajes de los protas. Si bien esta faceta no es un Mechagodzilla como tal, posee el suficiente poder como para vencer a Godzilla, y esto lo confirman en la película, que si no fuese que Haruo interfirió en los planes, podrían haber destruido al Godzilla e Arde una vez por todas. Aunque eso si, si crees que me equivoque en algo, me lo haces saber en los comentarios.